creer en sus profetas viernes 10 de julio 2020 proverbios 9 la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas mató sus víctimas mezcló su vino y puso su mesa envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó dice a cualquier simple ven acá a los faltos de cordura dice venid comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia el que corrige el escarnecedor se acarrea afrenta el que reprende al impío se atrae mancha no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará da al sabio y será más sabio enseña al justo y aumentará su saber el temor de jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán si fueres sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tú solo la mujer insensata es alborotadora es simple e ignorante se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos dice a cualquier simple ven acá a los faltos de cordura dijo las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso y no saben que allí están los muertos que sus convidados están en lo profundo del seol el discurso maestro de jesucristo capítulo 2 las bienaventuranzas las palabras de dios son las fuentes de la vida mientras buscamos estas fuentes vivas el espíritu santo nos pondrá en comunión con cristo verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto ciertos pasajes de las escrituras revestirán nuevo significado como iluminados por un relámpago comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención y sabremos que cristo nos está guiando que un instructor divino está a nuestro lado dijo jesús el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna juan 4 14 cuando el espíritu santo nos revele la verdad atesoraremos las experiencias más preciosas y desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado al tratar con ellas les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca del carácter o la obra de cristo tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman dad y se os dará porque la palabra de dios es una fuente de huertos pozo de aguas vivas que corren del líbano el corazón que probó el amor de cristo anhela incesantemente beber de él con más abundancia y mientras lo impartimos a otros lo recibiremos en medida más rica y copiosa cada revelación de dios al alma aumenta la capacidad de saber y de amar el clamor continuo del corazón es más de ti y a él responde siempre el espíritu mucho más dios se deleita en hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos a jesús quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida se le dio sin medida al espíritu santo así será dado también a cada seguidor de cristo siempre que le entregue su corazón como morada nuestro señor mismo nos ordenó sed llenos de espíritu y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento era la voluntad del padre que en cristo habitase toda la plenitud y vosotros estáis completos en él lucas 6 38 cantares 4 15 romanos 5 9 y 10 efesios 3 20 5 18 colosenses 1 19 y 2 10 dios derramó su amor sin reserva alguna como las lluvias que refrescan la tierra dice él rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia abranse la tierra y produzcanse la salvación y la justicia háganse brotar juntamente los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo jehová los oiré y yo el dios de israel no los desampararé en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia isaías 45 8 41 17 y 18 juan 1 16 bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia el corazón del hombre es por naturaleza frío sombrío y sin amor siempre que alguien manifieste un espíritu de misericordia o de perdón no se debe a un impulso propio sino el influjo del espíritu divino que lo conmueve nosotros le amamos a él porque él nos amó primero primera de juan 4 19 dios mismo es la fuente de toda misericordia se llama misericordioso y piadoso no nos trata según lo merecemos no nos pregunta si somos dignos de su amor simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos no es vengativo no quiere castigar sino redimir aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado éxodo 34 67 pero quiere quitarle su culpabilidad los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de dios todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón de amor infinito procurarán salvar y no condenar cristo en el alma es una fuente que jamás se agota donde mora él sobre abundan las obras de bien al oír la súplica de los errantes los tentados de las míseras víctimas de la necesidad y el pecado el cristiano no pregunta son dignos sino cómo puedo ayudarlos aún en la persona de los más cuitados y degradados ve almas por cuya salvación murió cristo y por quienes confió a sus hijos el ministerio de la reconciliación los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres los dolientes y los oprimidos dijo jo yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud yo era ojos al ciego y pies al cojo a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia job 29 12 al 16 dio un saludo a la a a a a Gracias por ver el video